Nos vamos con la información de Ingeniero Huergo, donde se abre la inscripción para el registro único de personas que deseen ingresar al empleo, acceder al empleo para personas travestis y trans en esa localidad. Estamos en contacto con la concejal Gabriela Martín, que fue impulsora de este proyecto en esa localidad y nos atiende muy gentilmente. Hola, buen día. ¿Cómo le va? Buenos días. Bueno, en principio, las consultas van a trabajar en Ingeniero Huergo con la apertura de las inscripciones, o al menos para manifestar que desean acceder al empleo en la localidad. ¿A partir de qué fecha? Sí, bueno, la ordenanza entraba en vigencia un año después de haberse aprobado, que eso fue el 16 de julio del año pasado, y ahora se abrió el registro. Esta semana se pueden acercar al municipio a consultar, a ver qué documentación y qué se debe presentar, y a partir del martes que viene, el martes próximo, ya se abre el registro formal para acceder al cupo laboral trans en nuestra localidad. Haciendo por lo menos un análisis desde su espacio político, ¿creen que es viable en el corto plazo? ¿Se va a extender un poco más en el tiempo? ¿Cómo lo ven? Lo que hemos charlado en las reuniones en el Ejecutivo y siempre impulsando a que esta ordenanza se cumple y se lleve adelante en nuestra localidad, está la intención, las ganas y el apoyo para que se pueda cumplir. Hay que esperar, como establece la ordenanza, que se genere la vacante, pero por lo que me dijeron, en estos meses ya estaría el puesto, digamos, disponible para que pueda ser ocupado para una persona trans o travesti. Gabriela, aquellos interesados que deseen acceder a este registro, ¿qué documentación deben presentar y en dónde? Se tienen que acercar al municipio, a la mesa de entrada, le van a pedir fotocopia del DNI, porque lo que se establecía en la ordenanza, que fue esto trabajado, esta ordenanza la trabajé en conjunto a una asociación que se llama 100% Diversidad, que es del colectivo LGTB-Tucumas, de Cipollet y Neuquén, tienen que tener más de 5 años de domicilio en Ingeniero Huervo, así que se va a pedir el fotocopia del DNI, se va a pedir que se presente un currículum, como se hace con cualquier otra persona que desee ingresar al municipio, y luego se harán entrevistas y demás como cualquier otra persona. En realidad lo que más se va a hacer hincapié en eso, en esa documentación, y bueno, de esta manera se abre el registro y después se verá cómo serán las entrevistas y quienes participaran de la misma. Martín, muchas gracias por su tiempo, ha sido muy amable. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Adiós.